estaremos reciclando estos frascos de vidrio y yo estoy utilizando mica para hacer estos corazones y se puedan despegar muy bien del frasco no utilicemos estampas porque a veces se pegan muy fuerte y el pegamento se les queda entonces con la mica quedan muy bien los pueden quitar super fácil y poner muy muy fácil cambiar de dirección lo que sea para empezar vamos a colocar pintura yo estoy utilizando pintura en aceite y aproximadamente di 3 capas para que quedara muy muy blanco y no se viera mucho como transparente aquí ya lo tengo listo y seco y ya quite las estampas como ven no quedó nada de residuo y quedó super super transparente solamente limpiamos un poquito vamos a cubrir nuestra tapa con un poco de filtro en color blanco y un poco de resorte en color rojo aquí utilizaremos cualquier cosa para forrar la tapita depende de lo que ustedes tengan y aquí lo tengo listo como ven se empieza a ver muy bonito así lo pueden regalar a mí me gustó mucho yo les voy a poner un poquito más de detalle en la orilla de nuestro corazón yo voy a estar colocando estas piedritas que se ven muy muy bonitas me gustó mucho como quedó pueden hacerlo en los tres corazones pero como los puse un poquito juntos se van a ver juntas las piedras y eso es lo que no quiero que se vean juntos entonces el corazón de enfrente me gustó mucho de esta manera y lo pegué con el pegamento que traen las piedritas y no se cae colocamos un moñito ya para decorar para terminar de decorar este frasco y pueden meter algún peluche algunas luces esta es una velita la velita la pueden pegar con silicón caliente para que no se les mueva o poner adentro un peluche algunos dulces a mí me gustó mucho meterle un peluchito que se ve muy muy bonito podemos rellenarlo demás con dulces con chocolates con algún detallito que quieran ponerle y bueno este ha sido el vídeo de hoy hay que seguir reciclando juntos por eso suscríbete a mi canal dale like a este vídeo y te invito a visitar mis redes sociales que estoy como creaciones y reciclaje vayan a seguirme por allá y también nos estaremos viendo en un próximo vídeo para que sigamos reciclando juntos les dejo este mini vídeo y bye bye